El pepino es una hortaliza de verano que tiene una gran cantidad de propiedades y beneficios para la salud. Ello se debe sobre todo a su alto contenido de agua, su aporte calórico es muy bajo, por lo que se recomienda en dietas, además es refrescante y contiene muchos nutrientes, pero lo antes referido no son todos sus beneficios, hay más. A continuación enumeramos las enormes ventajas que este alimento nos ofrece. El pepino es una hortaliza de verano que tiene una gran cantidad de propiedades y beneficios para la salud. Ello se debe sobre todo a su alto contenido de agua, su aporte calórico es muy bajo, por lo que se recomienda en dietas. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los beneficios del pepino. Número 1. El pepino para el sistema cardiovascular. Esta fruta contiene buenas cantidades de magnesio, fibra y potasio, por ello el pepino es un buen remedio para reducir la presión arterial. Número 2. El pepino para la piel. La cáscara del pepino se utiliza en tratamientos estéticos, allí se concentran los ácidos cafeico y absórbico, así como la vitamina C, ayuda a mantener la piel sana y alivia la irritación y reduce la inflamación. Por ello, se aplica directamente sobre la dermis y es un clásico en spas y tratamientos de belleza de los ojos. Por otro lado, el pepino mitiga los síntomas de padecimientos tales como el eczema y la psoriasis. No solo la cáscara del pepino es buena usada de forma externa, sino que también se puede consumir en forma de licuado, rayándola y añadiendola un poco de agua, más el zumo de medio limón. Este remedio sirve para limpiar y depurar el organismo. Número 3. El pepino para los tejidos. Uno de los componentes del pepino es el silice, que tiene muchos beneficios para la salud. Es un mineral con la capacidad de fortalecer los tejidos conectivos del cuerpo, es decir, fortalece los músculos, ligamentos, tendones, cartílagos y hasta los huesos. Como mencionamos antes, el pepino es de gran utilidad para mantener la piel sana. Por esa razón, está presente en muchas cremas para tratar el acné y las enfermedades cutáneas. Número 4. El pepino para la digestión. Si tienes problemas digestivos, como acidez frecuente o pedazares estomacal, no dudes en consumir pepino, te aportará fibra, agua, potasio y magnesio presentes sobre todo en su cáscara. Contraindicaciones del pepino que debes conocer. Por más que sea una fruta muy saludable y con pocos riesgos, en algunos casos se desaconseja consumir pepino. Por ejemplo, al contener un componente llamado curvitacina, provoca indigestión y gases estomacales. Además, el pepino contiene gran cantidad de celulosa, de ahí que sea preciso masticarlo bien. No obstante, quienes padezcan frecuentemente de flatulencia deben reducir su consumo. Otras personas también pueden presentar alergias a algunos compuestos del pepino. Los síntomas son hinchazón de la lengua, garganta o boca. Paradójicamente, consumirlo en exceso puede causar deshidratación por sus potentes propiedades diuréticas. Sin embargo, no hay muchos casos en los que se hayan constatado esta contraindicación. Se necesitaría comer varios kilos de pepino en un día para sufrir una disminución considerable de los niveles de agua en el cuerpo. En síntesis, se trata de una fruta que nos aporta muchísimos beneficios. Incluirlo a nuestra dieta de la manera más conveniente es garantía de que nos beneficiaremos de sus bondades.